¿Cómo están amigos? Bueno, estamos acá en el mirador, miren, de Bustamante, Tamaulipas contentos porque hoy acá, bueno, va a ser la misa aquí en lo que viene siendo 15 años de Lupita Sáenz que nos vamos a ir hasta San José del Llano saliendo de aquí porque sigue la cabalgata por allá a todos los hermanos de caballo cordialmente invitados para que ahí nos sigan este, para que vayan, se diviertan y bueno, pues ahora sí que va a ser allá en San José del Llano de Miquiguana, Tamaulipas hoy en esta ocasión, pues aquí va a tocar lo que viene siendo la misa y pues miren, nunca me gusta pasar desapercibido lo que es estas bonitas tomas del mirador y ya vente para acá, vente, vente así, no le corte, no le corte, ven miren nomás, acá está la virgencita de Guadalupe que siempre, bueno, la que nos pida en el camino siempre, con su manto, nos cubre y miren, vente para acá, qué chulada de paisaje, miren si como México no hay dos, como Tamaulipas no hay dos, miren este paisaje tan hermoso acá, aquí es territorio de osos, territorio de venados de muchas especies, por allá están los ejidos, allá, por allá Felipe Ángeles también por acá lo que viene siendo el aguacate, este, ay se me olvidan los nombres de repente de algunos ejidos de por acá, este, que, que bueno ya hemos ido a cubrir a cubrir eventos, que por ahí viene el 20 de noviembre también por acá creo que es el, del aguacate creo, este, y bueno hombre como se llama, San Miguel Ubaldo, muchos, 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 este, ejidos de por acá siempre que vengo por acá me emociona mucho, ver este, ahora sí que todos los paisajes de acá, de este bonito lugar, que aquí es el municipio de Bustamante pero vamos ahorita para mi kiwana, aquí está el sol, pero está agradable en la noche aquí se separa, en este lugar está bien fresco ya y pues bueno, ya nos vamos, de este lugar, digo a este lugar, de esta planta que no me acuerdo como se llama, de aquí, sacan este, como la flor de sotol este, de sotol, antes decían la flor de lotes, es de Japón, flor de sotol que es la que ahorita ni se la sacan de este tipo de, de, de planta de este tipo de, como se llama, un tipo de palmita, que aquí se da mucho en la región, también se da mucho la lechuguilla y todo este lugar de acá que antes se mantenía aquí la gente de lechuguilla, para hacer los estropajos las escobetillas, y pues bueno, ya nos vamos, vamos a seguirle, vamos a la misa Dios los bendiga mucho, 15 años de Lupita, y nos vamos de aquí a San José el Llano de Mikiwana, Tamaulipas, Dios los bendiga mucho, y arre por los alcanza Música Son las ocho de la noche, mi baile está comenzando mi novia se está arreglando, no me estoy desesperando ya traigo mis cotas puestas, para llegar zapateando Música Zapateando, zapateando, con el pañuelo de helado el pantalón de mezquilla, mi cinturón ya matado Bailar en polma y morena, hasta quedar empolvado Este es mi gusto Bailar guapango Paramos un ratito aquí en la capilla de San José Estadio también, y bueno, como digo siempre respeto, previsiones, yo soy católico, y les mandamos un saludo a mi compadre el paisano que puso esta capilla, esta muñeca aparte de eso, es un parador, ven, aquí nos paramos un rato, solo que las once y media, ya las doce y media empieza acá los quince años de la misa de Lupita va a ser en San José del Llano, ahorita vamos a arreglar por acá también vamos a hay evento hoy en San José del Baño, Llano y mañana también y aquí tenemos las maletas, estamos arreglando las cámaras, todo esto la antena, pirotecnia, para mañana bueno, creo que también si, ahorita vamos a ver lo que vamos a checar ya ni me acuerdo pero, aquí tenemos todo, ya estamos alistando todo para poder llevar a cabo todo voy a andar medio atalantado, porque quiero que me quede un poquito la gripa de sus cambios, cuídense, porque si, se muera de repente uno ya está todo listo acá vamos a descansar un ratito, a descansar que se oye? hay que prender la meta si, si quieres apagar y miren, como está para acá el cerro si que pues que se oye? un avistón acá miren, ahí está de las cosas que están por acá, dame miren los de estos, como se llaman? la aviznaga la aviznaga la aviznaga, aviznaga y bueno, acá estamos, ahora si que el pajarito también que va allá el sopilotín anda buscando comida acá estamos en Bustamante, Tamaulipas y nos vamos hasta San José el Llano Dios los bendiga mucho y arreglo se alcanza como están amigos, parece que ya estamos aquí miren desde Bustamante, Tamaulipas ahora ha sido un lugar muy bonito como ya vieron por ahí unas tomas del mirador siempre nos paramos ahí a saludar a la Virgen de Guadalupe y mi compadre acá está, mira trae bocina integrada mira, a ver si hay compadre préndale, chica ¿o no? y compadre ahí trae su bocinita también y bueno, pues estamos contentos les decía, pues acá estamos en Bustamante Tamaulipas, aquí va a ser la misa de aquí nos vamos a ir no sé si vamos a ir por Tarracería o nos vamos a ir acá por la carretera para llegar a San José el Llano en la mera entrada donde va a ser la cabalgata a las 3 de la tarde y por ahí pues ya sigue la comida con la familia Sáenz muchas gracias a la familia Sáenz por contratarnos hoy y mañana también pues ahorita la quinceñera mañana la boda van a andar los novios también por ahí ahorita en el evento y ya mañana le toca a la quinceñera andar en el evento de los novios y pues contentos contentos de estar por acá en estas bonitas fiestas empezando julio con la bendición de Dios y bueno de aquí para el real hasta agosto son como unos no sé como unos 25 eventos o 30 por ahí pero bueno vamos a echarle ganas vamos a andar por muchas partes grabando y pues ahora sí mi compadre se llama Fren Fren, ¿de dónde eres compadre? de aquí de aquí ¿está roleteando o qué? es todo ahí está mi compadre Fren acá de Bustamante de Tamaulipas ahorita ya sigue la ya viene por allá la quinceñera ya vienen familiares Lupita y este pues ahora sí que contentos de estar por acá en esta bonita quinceñera vamos a hablar a toda la familia Sáenz a todos los paisanos de acá de San José del Chano de por ahí la gente también de Doctor Arroyo de La Cardoncita de Miquihuana de de Altamira de de La Peña de todos esos lugares que están cerca de por ahí de San José del Chano pues bueno ya te ha seguido en la misa tú los bendiga mucho y ya re por que se alcanza vámonos listos pues bueno pues estamos en vivo estamos acá ya en lo que es Bustamante de Tamaulipas aquí se va a llevar a cabo lo que viene siendo esta bonita quinceñera la misa de Lupita que está por acá miren ahora sí que en este bonito vestido color oro rosa o ¿qué viene siendo? color oro ¿eh? oro abundancia ¿y la mamá? ¿sí? miren también hay color oro póngase aquí también con su hija este ¿tastillas? ¿qué son tus primas? sí ¿sí? ¿sí? ¿más de dónde viene? Victoria ¿sí? Victoria y ella ¿usted qué es ella? su abuelita por parte ¿es la mamá? del papá bueno mire póngase para acá tantito ahorita la agarra pues acá estamos bueno vamos a empezar con la mamá que está de este lado ya me llevo la madre de cojines también que es tía ¿me imaginas? ¿sí? sí por acá bueno acérquese tantito y va para acá también con su hija mire pues aquí estamos ya presentes unas palabras que le quiera decir a su hija hoy en día de 15 años que se llegó el momento pues sí que ya se llegó el día nada más que lo disfrute y que se la pase toda bueno y cortamos porque va a llorar la mamá oiga y bueno ¿de dónde son ustedes sus originales? ¿de ahí San José de Llano? sí San José de Llano pues viene familia ¿de dónde? de Ciudad Victoria de Monterrey de ahí de El Rancho ok ¿qué gente no pudo venir? mis hermanos ¿sus hermanos? ¿de dónde son? de Estados Unidos de Estados Unidos bueno no queremos hacerla llorar pero bueno ahora sí que son a ver platicanos tú Lupita ¿de dónde son tus tíos? ¿en qué? ¿cómo se llaman? pues mi tío Tomás mi tía Mar mi tía Norena mis primas mi tío Miguel mi tío Lupillo grande ¿ya tienen muchos años ellos por allá? sí ya muchos años por eso los vamos a ir ¿en qué parte están ellos? uno está en Virginia y el otro está en Quinto mire este sirve como servilleta sí porque no quiero hacerla llorar viene bien guava el papá ¿cómo se llama usted? Iván Sáenz Iván Sáenz sí a mí le puede bueno ya dijo la mamá unas palabras a su hija bueno usted mire después ya chiquitita ahora 15 años háganse tanto pasa con ella ¿qué le quiere decir a su hija? no los mejores los mejores del mundo le eche ganar la vida adelante va ¿cuántos hijos tiene? dos dos acá el chavalón él ya me dio ¿cuántos tiene? ¿qué 10 años? 13 13 trae años de compadre entonces pues qué bueno la familia ¿es familia qué? ¿sabes qué? Sáenz Sánchez 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 bueno pues le mandamos saluditos ahora sí que vamos a estar por acá y la abuelita ¿es la abuelita por el lado paterno? Sánchez por su parte es el gran rojo si yo tengo muchos muchos 15 más muchos 15 más ¿por qué no hace una vez? eh, lupita ¿cómo te dicen? lupita o dulce ¿cuánto? ¿cómo te gusta a ti? ¿a que sale el video? ¿dulce o lupita? lupita 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 como la virgen de guadalupe y mire ahora sí que queremos que te la pases a todo dar que andes sonriendo ¿te gusta el baile? sí yo a veces no como una vez me tocó una abuelita que muchacha ya siéntate porque escucho que yo dije ni he comido pero saben que yo prefiero a veces no comer para que la quinceañera se la pase bailando que disfrute porque es un día yo como quiera puedo estar ahí taqueo o hago algo así o por eso ponemos tres para poder turnarnos pero así pasatela tú todo el momento échele ganas aquí yo como les digo ustedes son los que ponen el ambiente también y pues pasesela toda el señor bueno por acá bueno pues vamos a la señora que va a haber de comer asado picadillo y arroz bueno su abuelita es la de la comida es la que se encargo de todo eso es que la hizo oiga el papá por este lado vamos a preguntar ahí va a haber cerveza poquita mucho como esta? debe de haber para los borrachos ya no tomo yo ay muestra la señora ya no tomo a los cuñados que están en el otro lado en que parte están? no ves que yo casi no estoy cubri mi esposa está en definia y otros están en el fondo en kentoki bueno pues les mandamos saludos hasta por allá y este pues bueno esperamos que estén viendo este video también traemos la antena allá no hay señal en san jose bueno ahí traemos la antena de la antena baixa si si pero bueno estamos como que a la antena la antena esa que saco como se llama este vato el del Tesla es la supuesta antena así jala por donde sea y ahí vamos a traer la antena esa y bueno pues vamos a echarle muchas ganas y pues bueno muchas felicidades entonces usted hizo la comida oiga si con quien mas ahí las señalas que hizo la comida quienes mas le ayudaron? su cuñada como se llama su cuñada? Cristina Cristina y mi nuera y le mandamos saludos a la señora de la cocina vamos a ver como no tomo ya pero si como mucho y por este lado y ahorita me la voy a poner y fíjense ahorita le iba a decir me la iba a poner pero dije bueno ahorita y mire que bueno que no porque ahorita me andaba me cayó aquí me manche si no me viene un chalco ahorita la vamos a poner y este porque vamos a andar y uniformarnos también ahorita y pues bueno les deseamos ahora si que se la pasen a toda hora entre familia mañana quien es el que se casa que viene siendo ustedes? no son nada de familia? no son nada de familia? no pues mire ahora si que ahorita estamos aquí con Lupita mira acá llego que es el tío? tío como se llama usted oiga tío? César Armando Saenz Capetillo igualmente igualmente pues oiga pues ya que de donde viene usted? venimos de San José de Llano ahorita pero venimos de Victoria verdad? con mi sobrina Lupita Lupita Saenz entonces estamos muy este agradecidos que estén aquí con nosotros bienvenidos bienvenidos este nos tocó acá en Bustamante por circunstancias de la iglesia verdad? ajá pero con mucho gusto aquí estamos con mi sobrina si estamos aquí somos poquitos pues la familia hacía más fácil ir a mi kiwana si por cuestiones de tiempo de la iglesia nos tocó acá pero aquí estamos con mucho gusto apoyando a mi sobrina por lo principal dale gracias a Dios principalmente dale gracias a Dios que hay buen clima excelente y este está muy bonito la verdad ahí los esperamos en la casa del señor Mario Saenz así es lo que le iba a decir la gente que nos esté viendo ahorita a la fiesta que quieran ir a comer al baile pueden ir a la cabalgata también es invitación abierta en general para todos para las comunidades aledañas ahí al ejido pueden asistir con todo gusto ahí estamos para recibirlos mi hermano Evaristo y aquí su esposa también y aquí con mi hija estamos aquí apoyando mis hermanas estamos ahí apoyando como quieran que bueno que nos acompañe que bueno pues sabes por traernos y mire pues bueno a que se dedica usted compre? soy servidor público trabajo en gobierno al estado estamos en salud yo le dije que ah si habla dije o trabajo algo así como la que sabe hablar o es este como animador de algo 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 estaba bueno como eso ahí estamos en la barrio estaba bueno pues bueno y antes de que se nos pase pues unas palabras a la quinceñera si muchas bendiciones muchas bendiciones para mi sobrina la queremos mucho 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 la queremos este este es el inicio de su larga vida esperamos en Diosito y pues que se prepare posteriormente para la vida verdad pero ahorita por lo pronto es la fiesta de ella muchas felicidades Dios me la bendiga y que sea muchas bendiciones para ella y que disfrute su día hay contratiempos y todo eso pero es parte de ella y entonces ella que no que haga caso omiso a las cuestiones adversas de tiempo y esto y que haya todo lo pero que disfrute su día pues si le llegaron temprano aquí a la iglesia cuando llegan temprano a la iglesia siempre les he dicho no hay contratiempos es porque hace organizar ya todo lo demás ay se lo fue el señor el señor que esta por allá quien es? es papá es papá a ver venganse para acá como se llama? como no? como estado? bien gracias como se llama? necesario soy sortista necesario vamos a poner un ratito por un ladito de su de su nieta para que nos diga le diga unas palabras a su nieta ya ya que estamos por aquí mientras se empieza la misa si no pues este pues más felicidades y de hacerle por lo mejor si voy a empezar a pues ya después de los 15 años pues ya se cambia de vida pero como que ya le deseamos todo lo mejor para que sigan ya sigue después de niña pues ya sigue la etapa de señorita ya y bueno y deseamos que todo le salga bien de fiesta que todo le salga bien de fiesta y oiga vamos a buscarle pues parece que si como quiera vamos a buscarle como quiera creo que si claro que si y por este lado también miren este lado también acá está mi compadre Iván y Marisa como no sabe mi compadre anda más nervioso que la quinceñera vengase para acá compadre también para acá se quiere como ve pues que le quiere decir unas palabras a su hermana porque cumplió 15 años se lo paso viviendo eso muchas felicidades mi compadre está nervioso está chavalón está chavalón ya en dos años más ya tocan los 15 años y miren aquí hay quinceañeritas de este lado a ver cómo están salud mis amores mira que bonita Natalia son primitas de ella y acá tenemos a la señora y Leticia Saez somos tías de la quinceañera somos originarias de San José del Llano radicamos en Nuevo León y pues venimos a acompañar a nuestra sobrina en este bonito momento verdad y pues le deseamos que se la pase de lo mejor y pues bienvenidos también ustedes acá por estas tierras bonitas verdad este ahí en el Llano va a ser la fiesta primero dios más al ratito y le tocó ser madrina de cojín si la niña va a entregar Natalia va a entregar el cojín y este lado tenemos también tía de ella Estela Sanz este es nuestra sobrina que la queremos mucho le deseo lo mejor a mi niña que disfrute de la vida que se le cumplan todos sus deseos que ella tiene en mente que se prepare como dijo mi hermano para el futuro para ella la vida apenas empieza y sé que le va a ir muy bien le deseo lo mejor Lupita mi amor te felicito mucho te deseo lo mejor mami sabes que te amamos y te deseamos lo mejor de todos estos tíos está el Capetillo ándele pues ya se dedicaron si saben hablar mucho los tíos son políticas bien pegados tenemos ¿quién es usted? Joaquina Capetillo Morales ¿qué es de la quinceañera? es mi sobrina es mi sobrino él ándele y de dónde viene también de San José del Llano de San José del Llano ándele pues unas palabras para su mina con muchas felicidades y le deseo lo mejor ándele pues esto y la que está pidiendo mandando información por el whatsapp ¿quién es? la que está por allá es mi prima también ándele su reina ya también ya quince años más delante el otro año el otro año que bueno pues para su primita mire ¿qué le dice? el otro año le toca decir ella y si no dice nada tampoco le va a decir nada que se la pase muy bien que la quiero mucho y que no sé que va a bailar mucho al rato también que disfrute al máximo exacto que disfrute al máximo bueno de este lado y su nombre? y acá de este lado ¿también es prima? si también ¿de usted también de San José del Llano? no de Victoria de Victoria ah si dijo ahorita perdón y pues bueno unas palabras para su prima ah pues que se la pase muy bien que baile lo que tenga que bailar que nadie opaque su día exacto que ella va a ser la estrella del día claro que sí porque pues es el día de ella como dice no todos los días se cumplen quince años mire he grabado no hemos grabado nunca así vestido con lo que digan color yo pues les dije es color rosa golden también se habla de inglés rosa golden pero pues pero casi no pues es color dorado totalmente o sea no es rosa golden está muy bonito está muy bonito y pues bueno ya te dijeron todos a divertirse mucho en Estados Unidos no llega este color porque mi hermano vive en Estados Unidos además lleva la muñeca ¿se lo mandaron de allá para acá? no en ese color no podía la muñeca ah mire si pues eso le digo ahorita lo vi y está como tornasol algo así está muy bonito sí muy bonito yo he visto hay grabado color este rosa golden pero le dije no este dorado completamente se ve tornasol donde uno se mueve con el sol ya cuando si sale poquito sol se va a ver la diferencia y de repente muy bonito pues bueno ya te dijeron todos divércete mucho este ahora sí que te la pase a todo dar y ahorita vamos a darle primeramente gracias a Dios acá estamos desde Bustamante de Tamaulipas ya voy a quitar la camisa esta voy a poner otra porque ya me regaló ya me regañó la señora que me disfraces pueblas y caballos Dios los bendiga mucho aquí estamos 15 años de Lupita y ahorita nos vemos allá en San José bravo para Lupita bravo 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 hay mica ahorita aquí ¿verdad? si ah ah pero que bonito se siente cuando agarran la parranda con amigos y la banda si contaran las buenas rolas pa' bailar así como lo hacen en mi rancho bien que saben disfrutar dicen que la vida es corta que algún día se va a acabar pues mientras esto suceda tenemos que celebrar tomemos todo cerveza y no llegue la tristeza también hay intención pase pa' seguir la borrachera la borra de mi compadre ya no quiere caminar de por si la huella es loca bien que me hace batallar le pongo yo la carreta y no la quiere cargar también se pone esos moños y me empieza a renegar rebuna rebuna por aquí rebuna rebuna por allá rebuna la borra de mi compadre que bien me hace batallar rebuna rebuna que bien que hay que mal de mi compadre vaca lo leí de los mar obreros y no lo can que yo que la b 들고 las salas o den la borde que en la barra de mi compadre como que la asalte en la barra de mi compadre que mal de mi compadre la zona Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 no nos llamaría por recibir los más esenciales, los principales, podemos encontrar más, pero por lo tanto, que sea una enseñanza para ti y para todos los que te acompañan, inclusive para mí, que nunca se nos olvide que debemos ser hombres y mujeres potentes de lo que Dios quiere deciros, de lo que Dios quiere enseñarnos, así como María, y que también seamos nosotros hombres y mujeres de la oración, que hoy en día nos rebasa más el uso de las redes sociales y que hace que nuestra vida gire fuera de Dios, gire más bien a nuestros intereses o a los intereses del mundo, por eso hoy más que nunca necesitamos ser hombres y mujeres de la oración y ser mujeres y personas de servicio como Dios en la vida. Bueno, pues que este día sea muy especial para ti, que Dios te bendiga siempre y que este día los pasos de lo mejor con tus seres seguidos. Los invito a ponerse. Digamos, creemos en todo Dios, Padre todopoderoso, que rogues el cielo y la tierra, de todo lo visible y lo visible. Creemos en todo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios perfecto, Dios perfecto, Dios perfecto, que en el rato nos crea, de la misma naturaleza del Padre por quien todos creen, que por nosotros hombres y por nuestra salvación nos ponen siempre, y por obra del Espíritu Santo se encarga de María 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 y seis hombres, y por nuestra causa fue crucificada en tiempos de Ponce Pilar, cuando el Espíritu es enfrentado y resultó la tercera día, según las escrituras, y sube al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo podrá con gloria para buscar a hijos y mayores, y su reino no tener fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y Padre Rodríguez, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma oración de gloria, y que habló por los propiedades. De una iglesia que es una santa teología apostólica, confieso que hay un solo autismo para perdonar los pecados, espero la reflexión de los muertos y la vida de un futuro. Amén. Amén. En el campo de los hombres, te presentamos el vino y el paz, bendito seamos bienes, Señor, bendito sea, Señor. En el campo de los hombres, te presentamos el vino y el paz, bendito seas conciente, Señor, bendito sea, Señor, bendito sea, Señor. Amén. Mira, Señor, los odes de tu iglesia es suplicante y concede que al recibirnos sirvan a tus pies para crecer en sanidad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor es que con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que en nuestro deber y salvación darte gracias al Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo tu hijo amado, por el que su palabra existe en todas las cosas. Tú lo planteaste para que hecho hombre, pobre, de Espíritu Santo, y nací de manera virgen fuera nuestro Salvador y reto. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así escribió para aquel pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos su gloria de siena. Santo, 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 santo es el Señor, posan a las alturas, bendito es el que viene, en el nombre del Señor. El Señor te lo bendito, Señor, por el Señor, santo el Señor, bendito es el que viene, en el nombre del Señor. Señor, santo eres integrado, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la ejecución del Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre del Espíritu de nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su oración voluntaria en línea, aceptada a tu hermano, dándote gracias a su oración y lo llevaron a mis hijos diciendo, tome y toman los de él, porque eso es mi cuerpo que se ha entregado, porque este es el cáliz de mis ángeles, cáliz de la alianza nueva y eterna, que se dan amada por ustedes y por muchos, para que todos los pecados, hagan esto en conmemoración. Señor, santo, con rey en la unidad, ¿a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo? ¿A cuantos del Señor de tu iglesia, extendida por toda la tierra? Señor, santo, con el Padre Francisco, con nuestro bispo, Oscar de Caín, también es que ya, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por una caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar a los de tu voz. Ten misericordia de todos nosotros, y así conmigo, la Virgen, Madre de Dios, su esposo tan presente, los apóstoles, y cuando se vieron a improvisar a través de los tiempos, le estamos por Cristo, con el Jesucristo, con la tierra y la eterna, y cantar todas las cosas. Por Cristo, con el bien, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Que quitas el pecado del mundo, ven que ha de nosotros, ven que ha de nosotros, ven que ha de nosotros. Que quitas el pecado del mundo, ven que ha de nosotros, ven que ha de nosotros, ven que ha de nosotros. Que quitas el pecado del mundo, ven que ha de nosotros, 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 ven que ha de nosotros. ¡Suscríbete! 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 ven marito permítanme, háganse un poquito hacia adelante señora pues ya nos vamos ya vamos para allá, San José del Llano sigue la cabalgata ahí es la entrada de San José del Llano Miki Guatamolipas, hoy nos tocó acá en Bustamante y pues bueno, vamos a darle para allá son las 2 de la tarde a ver cuándo nos vamos a ir a echarle ganas, acá estamos acá nos vemos vamos y a re por esa casa ¿de dónde vienen? ¿de dónde vienen ustedes? ¿de dónde vienen? de San José del Llano ¿los familiares de la quincea? amigos andele pues ¿es son tíos? sí son tíos ni modo, tienen que hablar unas palabras para la quinceañera ¿qué le quieren decir a la quinceañera el día de hoy? ¿qué cumple? que la pase muy feliz su fiesta son tíos ustedes ¿verdad? sí andele pues vamos, ahorita vamos a hacer la cabalgata, la comida y el bailongo vamos a darle vamos a la mamá a la mamá a la mamá ¡Gracias! Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias!